La subida a los Montes de Jimena, prevista para el 18 de abril, tuvo que ser aplazada por el estado de alarma y la Clásica de Algeciras el 30 de agosto, en principio sigue en pie a la espera de los acontecimientos y medidas que se vayan tomando. Si todo vuelve a la normalidad, la idea es aglutinar subida a los Montes de Jimena y Clásica de Algeciras en el mismo fin de semana y hacer así una pequeña vuelta como hace cuatro años. Estos días el presidente del Nature, Joaquín Garnica, ha estado manteniendo contactos con la Federación y le han comunicado que en principio no habrá problemas para el 30 de agosto, para un evento de esta índole de ciclismo de carretera que suele tener en torno a 120 ciclistas y 200 personas en la recta de meta. La cita cumplirá la décima edición y está organizada por el Club Ciclista Andalucía Nature con la colaboración del Ayuntamiento de Algeciras. Solo hay tres carreras en Andalucía con este formato y dos las organiza el Andalucía Nature, dándole así colorido a una jornada de ciclismo que acogerá a los mejores equipos de Andalucía de todas las categorías. Los pequeños de estas categorías de escuelas siempre han sido los primeros en competir para ir dando paso a lo largo de la mañana a las categorías cadete, junior, master y terminando con la manga reina de los sub-23 y élites. Gracias. 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 Gracias.